La implementación progresiva en la renta básica universal e incondicional y además en los momentos que estamos viviendo con esta emergencia sanitaria y la situación vulnerable de muchas personas. Y estamos con Cristian Mirza, docente de Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido Cristian, que te hemos tenido por diferentes temas por aquí. Cierto, buen día, un gusto de nuevo estar entre ustedes saliendo esta cuarentena. ¿Has estado unas semanas de encierro? Estuve bastante encerrado, además obviamente no se puede concurrir a facultad. De todas maneras yo sigo con mis cursos de manera virtual. No me manejo de manera maravillosa con la tecnología, pero voy subiendo a mi canal de YouTube, abrí un canal. Muy moderno igual. Bueno, bien, es un youtuber. Me estoy ayornando. Es un youtuber. Claro, es un youtuber. Muy youtuber. Y voy subiendo videos. Pero de esa forma quedan las clases. Sí, videos cortos de 15 a 20 minutos, guía de lectura en la plataforma EVA, que es la plataforma virtual que tenemos en la UDELAB. Y allí voy siguiendo. Y lo que pasa es que por Zoom, esta nueva modalidad de sincrónica, yo tengo 200 estudiantes. Es muy difícil. Es muy difícil. Juntarlos a todos. No entran en una conversación directa. No, es muy complicado. Aunque hubiera otra plataforma que estén todos al mismo tiempo, me parece que es más práctico el canal. Pero la voy llevando bien. Además es que hay que silenciarlos a todos. Y más allá de esto, estos días, porque lo hemos hablado bastante, nosotros en ningún momento estuvimos encerrados. Bueno, leo un par de... unos días en realidad. Sí, no me acuerdo que... Pero fue unos días, ¿no? Yo le pregunté cómo estaba y... Sí, sí, porque tuve una gripe ahí y no se sabía qué era. Pero no pasamos cuarentena de semanas, como pasaron muchas de la población. ¿Cómo se sienten estos primeros días de volver a salir? ¿Hay miedo, hay tranquilidad? ¿Cómo se sienten? Yo, las salidas que hice eran al supermercado, que una cuadra y poco más. Alguna vuelta a manzana con mi hija más chiquita, que está un poquito nerviosa por el encierro, con la perrita, pero casi más nada. Sí. Casi más nada. Y ahora yo salí, tuve que ir a la facultad de psicología ayer y me llamó la atención el movimiento. Esto, francamente, lo digo, porque con mi esposa decíamos pero nosotros parecemos unos bobos, porque por el hablarlo bien, ¿no? Es decir... La gente que sí se guardó se siente... Claro, nosotros como que sentíamos que los mensajes eran bastante insistentes y claros en el sentido de quedate en casa si no tenés necesidad. Igual ahora la perilla ya se abrió mucho más, ¿no? Sí, te digo que fue otra cosa. Para tu tranquilidad no fueron los dos meses así. Había muchísima menos gente en la calle. Bueno, no, por supuesto que yo sé que un mes atrás la cosa era muy distinta. Era otra cosa. Yo lo notaba incluso en el propio barrio. Claro. Pero ya te digo, ahora en estos días, ya te digo, ayer fui a la facultad de psicología y me pareció un día cuasi normal. Estamos cerca. Cuasi normal. Estamos cerca. En fin, ojalá esto sea una señal de que, bueno, vamos avanzando lentamente pero saliendo de la pandemia, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Bien, y hablando de la pandemia, bueno, hay efectos sociales, económicos, psicológicos que ya se están haciendo sentir y ustedes están puntualizando justamente por esta renta básica. Sí, efectivamente, nuestro grupo es un grupo que viene trabajando hace muchos años, mucho. En mi caso, hace más de 15, 20 años que estoy en este tema. En otros casos, en los colegas que son de Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales. También tenemos colaboración de economistas y contadores de otras facultades pero que formalmente no se constituyen en la red. Pero hace mucho que estamos en esto. Y por supuesto que cuando hablamos nosotros de la renta básica, normalmente las reacciones eran de crítica o de perplejidad o de no entender de qué significa. Hoy están todos hablando de renta básica. Desde el Papa Francisco hasta eminencias de la economía mundial como Piketty y como tantos otros que hablan de una renta básica. Aquí en Uruguay las medidas que ha tomado el gobierno van por buen camino pero son absolutamente insuficientes. Por cuanto no tenemos todavía dimensión de la magnitud del impacto de esta pandemia a nivel económico y a nivel social. Es más, yo les diría que el impacto profundo lo vamos a sentir dentro de 2, 3, 4, 5 meses. ¿De qué maneras? Y de la manera más terrible que la pueda uno sentir cuando la tasa de desempleo empiece a subir por arriba del 12, 13, 14% y cuando los indicadores de pobreza y extrema pobreza empiecen de nuevo a subir hasta llegar a niveles del 14, 15 o más por ciento. Eso es gente que está absolutamente desprotegida. Bueno, los datos de abril van a ser bastante... Sí, lo que pasa es que los datos de abril los conocemos 45 días después. Recién vamos a saber en mediados de junio qué fue lo que pasó en el empleo en abril. Y además esto tiene, como bien dice Cristian, consecuencias largas en el tiempo. Yo quería quedarme un paso antes en lo de la renta básica y si esa propuesta en realidad quiere plantearse de una manera más general. Es decir, sí para atender la emergencia, pero mantenerla. Porque esa discusión teórica también está planteada en el mundo. Algunos países han hecho experiencias, alguno ha ido marcha atrás porque no le encontró mayores efectos en el norte de Europa, pero también hay quienes la defienden férreamente. ¿Cómo se plantea? Sí, nosotros estamos absolutamente convencidos que es una herramienta, que es un dispositivo, una pieza fundamental en un sistema de protección social que tiene que ser transformado a la luz de estas nuevas realidades. Si antes estábamos convencidos de que la renta básica universal era una pieza importante, ahora más que nunca. Ahora, nosotros coincidimos con el PIT-CNT, la intersocial, con incluso otros ámbitos académicos que han planteado la renta básica de emergencia. Estamos de acuerdo, pero no es suficiente. La diferencia que tenemos que planteamos una renta básica universal, gradual y progresiva en tres fases, en donde la primera fase efectivamente es una renta básica de emergencia de 120 días, la segunda fase es una ampliación de este sector que es básicamente el sector informal, el sector que tiene, que mejor dicho no cuentan con ningún dispositivo de protección social, estos 400.000 jefes y jefas de hogar, ampliado a menores de 18 años y mayores de 65 en la segunda fase, es decir, en los próximos tres años, y a partir del cuarto año, una renta básica universal para todos. Ahora, me dirán, pero ¿por qué para todos? Si no hay gente, hay gente que lo necesita urgente, pero hay gente que no. ¿Le vas a dar la misma plata a un millonario que al pobre? Exactamente, le vamos a dar el mismo dinero a un millonario que a un extremo pobre, ¿por qué? Porque el fundamento es republicano, ético y de principio democrático. El Estado es responsable de garantizar materialmente la existencia de las personas, de los ciudadanos. Si quiere que efectivamente ejerza su ciudadanía de pleno derecho, debe tener una garantía mínima de existencia material. Ahora... ¿Cuánto debería ser hoy? Ahora ya voy al dato ese. Ahora, si nosotros decimos que hay que instrumentar una renta básica universal, paralelamente hay que instrumentar una reforma tributaria, de tal modo que ese monto de renta básica universal al millonario le tendrá un efecto nulo, ¿por qué? Porque en la imposición a su patrimonio o a su capital, obviamente la relación va a ser infinitamente mayor que a la del extremo pobre. ¿Sí? Bien. Entonces... ¿Pero 100% de impuesto a esa franja? No, no, no es 100% impuesto, ahí escalona bien. Sí, está bien, ya hay escalona bien. Perdón que lo interrumpa, pero vamos a sumar que ahora sí se pudo conectar a través de Zoom al otro invitado que va a hablar de este tema también, José Miguel Busquets, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días. ¿Nos escuchás? Ven. Seguimos con Mirza. Seguimos con temas. La tecnología. Con temas de... Bueno, pero en algún momento ustedes los van a ver aparecer, ya saben quién es y que estábamos hablando del mismo tema. Continuamos, Mirza, perdón. Escuchaba con mucha... Es fascinante el tema, es muy interesante, pero ¿qué respuesta le da Mirza a los que dicen está perfecto, está muy bien, pero es para Suecia, es para Francia, es para un país que tenga espalda económica y no para un país pobre como el Uruguay? No. Primero, el país no es pobre, no es un país pobre. Está dentro del mundo en desarrollo. Yo no diría que es un país pobre. Bueno, hay más pobres, hay más ricos. Sí, sí, bueno, pero no podemos decir que situados frente a países africanos, de algunos países africanos, estamos en una situación privilegiada, incluso en América Latina. Sí, América Latina. América Latina. En el promedio mundial, digamos, que... Bueno, vamos a tener esa discusión, Leo. Lo que yo digo es que no es cuestión de tener la espalda tan ancha como Suecia o Islandia o Finlandia. Fíjense que Alaska, sí, forma parte de Estados Unidos. Es un estado allá arriba en el norte. Estableció en el año 1982 una renta básica universal para todos los habitantes con residencia fija que reciben dos mil y pico de dólares mensuales, perdón, anuales por persona. Con la idea de incentivar que se instalaran ahí, ¿no? Claro, con la idea de que se queden... Y además con el concepto de que la renta petrolera... Es eso, ¿no? Es que se reparte la renta petrolera. Se reparte la renta petrolera. Pero el problema no es financiero. El problema de la renta básica no es financiero, porque recursos y posibilidades de sostener fiscalmente... Nosotros tenemos escenarios estudiados, cuatro escenarios estudiados. Por eso te preguntaba cuánto era, a ver cuánto costaba. Hoy la renta básica de emergencia la proponemos en cuatro canastas básicas de alimentos. La canasta básica de alimentos, según el Instituto Nacional de Estadística, que dicho sea de paso, para nosotros es una institución confiable. Lo fue antes del gobierno progresista, durante el gobierno progresista, y lo es ahora, y lo va a seguir siendo. Confiamos plena y totalmente en el INE, en la seriedad y el rigor científico. Segundo... Perdón, usted dijo que no era un problema financiero. No. ¿Es un problema ideológico? Exactamente. Es un problema cultural e ideológico. Cultural e ideológico, porque hay prejuicios. ¿Por qué habríamos de darle a todos, incluso un discurso instalado en alguna gente? No en la mayoría. Que dice, le vamos a dar a la gente para que después no vayan a trabajar, vayan a tomarse algo por ahí, a comer, y no vayan a trabajar. Eso es mentira, falso. Falso, porque hay estudios en donde se demuestra que el incentivo es justamente a buscar trabajo y no a salirse del mercado de trabajo. Ahora, me quedé con las cuatro canastas básicas. Cuatro canastas básicas. Una canasta básica de alimentos, según datos del INE, de marzo, varió, ¿eh? Sí, sí, subió. Lo mostramos hace un rato. Eh, claro. Estaba en 3.933 pesos por persona y por mes. Nosotros comparamos con los 1.200 que dio el gobierno, con la mejor intención, no estamos criticando la intención, pero hagan las cuentas, 1.200 pesos, más algunas otras prestaciones no contributivas, frente a una canasta básica de alimentos que ya debe estar en 4.000 pesos por mes. Así que usted le ponen 16.000 pesos hoy a esa renta. Sí, es, claro, al valor de marzo está en 15.700 pesos. Más o menos. Anda por ahí, 16.000 pesos. Entonces, la idea es que en la segunda fase el valor va a ser el 100% de una canasta básica, pero la diferencia es que en este caso era para un jefe de hogar y en la segunda fase sería por persona. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un hogar constituido por tres, cuatro miembros, entonces tenemos que multiplicar una canasta básica por cuatro. Para todos, niños, adultos, mayores. Ahí estamos pensando. La segunda fase para los menores de 18 años, niños y niñas, que es la población más vulnerable y obviamente la población de más de 65 años. Bien, Mirza, ahora sí, estaba escuchando atentamente y creo lo tenemos en línea. José Miguel Busquete está por ahí. Buen día, ahora sí, ahora sí. Buen día para todos ustedes. Bien, bienvenido. Bueno, estaba escuchando atentamente y quería dar su opinión, me imagino. Sí, bueno, en realidad esta no es una idea nueva, es una idea que fue formulada en 1795 por Thomas Paine, nada menos que un escritor, filósofo y revolucionario que participó en parte en la Revolución Francesa, la Revolución Americana y que inspiró, entre otras cosas, a José Artigas. O sea que es una idea vieja, pero que hoy tiene absoluta pertinencia, al punto, digamos, que está en la agenda internacional. Ya vimos al Papa hablar de renta básica y en muchos países del mundo se está discutiendo la pertinencia de una medida de este tipo. Y esto, en realidad, tiene como base las transformaciones en el campo del desarrollo tecnológico y lo que se prevé desde el punto de vista de las transformaciones del mercado de empleo, digamos, ¿no? Muchos estudios indican que en los próximos 20 años, 40% de los puestos de trabajo van a ser sustituidos por máquinas, digamos. Bueno, pero se van a reconvertir esos puestos de trabajo, también es otra de las... Todos, es la pregunta. Y, bueno, en realidad, digamos, todo el mundo habla, digamos, de que en realidad las sociedades actuales no pueden garantizar el empleo. Si es que algún día lo garantizaron, digamos. Porque, de hecho, digamos, las mujeres no participaban en el empleo y hoy participan. Y hay una transformación, una tendencia que no solo hablando de acá a 20 años, sino en lo que hace a la transformación actual del mercado de trabajo, que nos habla, básicamente, de que ha habido un incremento de la oferta, sobre todo de la participación femenina, y una disminución, en algún caso, que está asociada no solo a la robotización, sino a la organización organizacional del mercado de empleo. Entonces, esa es la base, digamos, que nos hace repensar los mecanismos de protección social. Y nos colocan, de alguna manera, en la agenda la importancia de transferencias monetarias como mecanismos que fortalezcan esa nueva realidad, digamos. Que tienen ventajas las que planteamos nosotros, sobre todo pensando en el tema de largo plazo, como renta básica universal, que es una transferencia monumentaria en la medida que no es en especie, es no contributiva en la medida que no está vinculada al mercado de empleo. Uruguay igual tiene una historia en esa materia. Desde 1919 existen las pensiones a la vejez, que son no contributivas. Es universal, es decir, que todas las personas lo reciben independientemente del patrimonio y de los ingresos de la persona. Y es incondicional, es decir, no hay una condición, sea educativa o sanitaria, que la persona tenga que cumplir para poder recibir esa prestación. Eso tiene un conjunto de ventajas muy importantes. La primera es que reduce los costos administrativos. Todos estaríamos de acuerdo en hacer más eficientes las políticas sociales. Bueno, esta medida va en ese sentido, digamos, en no burocratizar la política social. En segundo término, tiene otra ventaja muy relevante, que es el hecho de que elimina lo que se llama la trampa de la pobreza o la trampa del desempleo. Es decir, que la persona que recibe la prestación no deja de obtener un empleo, porque en este caso no perdería esa transferencia, porque es independiente de la vinculación al mercado de empleo. Por otro lado, libera a la persona de cierta estimulación. Esta idea de que si es pobre se está recibiendo. Bueno, acá todo el mundo lo recibiría, independientemente del patrimonio que tenga. Después, constituye una base muy importante para la libertad de las personas para poder, de alguna manera, realizar contratos más razonables, más equilibrados. Permite, de alguna manera, que las personas puedan, en cierta medida, realizar ciertos proyectos propios, puede fortalecer las cuestiones de los cuidados, permite el desarrollo de una sociedad en la que haya cierto espacio para el ocio, el trabajo voluntario. Y hay un elemento muy importante, hoy en la mañana ustedes ya estaban hablando de la educación. Podría permitirse un incentivo, en todo caso, para retener a los jóvenes el sistema educativo. Podría permitir que las personas de mayores edad se retiren antes del mercado de empleo. Podría, eventualmente, aumentar las remuneraciones en trabajos no atractivos y, de alguna manera, incentivar para que las tecnologías vayan a reformular ciertos puestos de trabajo. Es decir, tiene un conjunto de ventajas muy importantes. También, obviamente, reconocemos que existen críticas, como la que indicaba recién el profesor Virsa, en el sentido de que podría ser un incentivo para no trabajar. Sin perjuicio de lo cual, hay estudios, en el caso concreto para Europa, que muestran que solo el 4% de las personas realmente no trabajarían. El conjunto de las personas, esto es una base para poder tener otros trabajos. ¿Y de dónde sacamos la plata? Seguramente mucha gente se lo esté preguntando. Bueno, en realidad, yo creo que en realidad, digamos, hoy por hoy, digamos, por ejemplo, en lo que estamos pensando, por ejemplo, para la primera fase, digamos, que fue una cosa que no se ha firmado, digamos, en el caso uruguayo, yo creo que los datos que hoy tenemos sobre la mesa, que están del Banco Interamericano de Desarrollo, muestran que nosotros estamos gastando un cuarto del promedio de América Latina en lo que tiene que ver con los gastos que estamos teniendo en contexto de la pandemia. Entonces, quiere decir que, digo, hay posibilidades para poder avanzar en ese sentido. Obviamente que eso supone un costo, sin lugar a duda, digamos. Pero, bueno, el Parlamento brasileño acaba de aprobar una medida de ese tipo, digamos. O sea, asociada a la informalidad, digamos, pero una renta básica, asociada a la informalidad y no de carácter permanente. Entonces, me parece que poner el foco, digamos, en cuánto sale, bueno, sí, es una cuestión que siempre hay que discutir. Para cualquiera de las medidas que ya se están tomando, obviamente que tienen un costo, digamos. También me parece que hay que pensar, desde el punto de vista de que el impacto que estas transferencias tienen para el conjunto de la sociedad, tienen un impacto en la dignificación del sistema económico también. Que las personas puedan recibir ciertos ingresos mínimos, digamos. Y a su vez, nosotros lo estamos pensando en un proceso progresivo y gradual, digamos, no que se va a hacer de una. Claro, no es de un día para el otro. Mirza, le quería consultar a usted si le acercaron esta propuesta o si tuvieron contacto con las autoridades de gobierno. Nosotros esta propuesta se la hicimos llegar a los organismos del gobierno, del Poder Ejecutivo, tanto la Presidencia de la República como la Oficina Planeamiento y Presupuesto y otras instituciones del Poder Ejecutivo. ¿Tuvieron respuesta? Al Parlamento, a la oposición, Frente Amplio, a la Intersocial, PIT-CNT y otros actores. Tenemos del gobierno, no hemos recibido ninguna reacción de la oposición. Algunos de los referentes del Frente Amplio manifestaron su interés y su apoyo. Además, ya nos conocen en esta historia de la renta básica. De organismos internacionales, yo quiero decir que tenemos probablemente hoy una reunión prevista con la CEPAL y hay alguna otra idea de intercambio con organismos internacionales que están trabajando en la materia. De manera que nosotros vamos a seguir insistiendo con esta propuesta porque realmente el problema todavía no lo llegamos a dimensionar. Esto va a ser muy grave dentro de 4, 5, 6 meses desde el punto de vista social y económico. El empleo no se recupera en un periquete. La reactivación económica no se da casi mágicamente por inversión del capital. Y acá lo que estamos proponiendo es una imposición al patrimonio realmente en una escala prácticamente que nadie podría decir. Yo voy a poner solo un ejemplo, porque es complicado. Hay una gráfica, hay cuadros, hay mucha información respecto a cómo se financiaría esta propuesta. Pero solo por poner un ejemplo, si yo tuviera un patrimonio de 430 mil dólares, es decir, una casa de 400 y pico de mil dólares, la imposición por efecto del 0.75 en los distintos tramos, es complicado, pero lo voy a hacer así. El adicional que tendría que pagar yo serían 200 dólares. 200 dólares. ¿Por cuánto tiempo? ¿En un año? Por el periodo que nosotros establecimos de 4 meses, que son estos 120 días. O sea, 200 dólares por mes. Claro, entonces, a ver, ¿y cuánto a los funcionarios públicos le están descontando por efecto del fondo coronavirus? Algunos más que eso. Mucho más. No algo más. Mucho más. ¿Verdad? Sí, depende del caso, los que estaban más cerca de 80 o menos. Claro, pero entonces, yo a lo que voy es que el problema no es financiero, ¿sí? Porque desde el punto de vista fiscal, reitero, hay escenarios, hay cuadros, hay estudios serios, ahí están los catedráticos titulares, grados 5 de Derecho Financio y Fiscal de Facultad de Derecho, y ahí hay años y años de estudios. Entonces, el problema no es fiscal, el problema es ver cómo entender que la renta básica universal tendría un efecto redinamizador de la economía nacional, porque efectivamente, ese monto que le daría a todo el mundo, se va a revertir en el mercado local, porque no va a nadie a ahorrar los 15 mil pesos ni los 3 mil pesos que le van a dar por persona en la segunda fase, ¿se entiende? Eso revierte inmediatamente al mercado interno y por lo tanto reactiva inexorablemente, tiene un potencial de reactivación de la economía. Entonces, no estamos diciendo que con esto se resuelve todo el problema de la pandemia y de los efectos económicos y sociales. Estamos diciendo, es una pieza que tiene que jugar con otros instrumentos de promoción económica, de promoción social, de protección de la población, sobre todo aquella que no tiene ninguna cobertura en términos de sus necesidades básicas. Entonces, discutámoslo, no tengamos miedo, no seamos timoratos y no tengamos prejuicios de que la renta básica es solo para los ricos, la renta básica es solo para los más pobres, es otra cosa, hay que abrir la cabeza, como hay algún medio de prensa, una radio que escucho con frecuencia que dice que hay que pensar fuera de la caja, como esta expresión, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar fuera de la caja, hay que animarse a decir, vamos a transformar este sistema de bienestar uruguayo, porque además, entre otras cosas, decimos, a lo mejor dentro de dos, tres años, con una reforma del sistema de protección social, decimos, no hay más asignaciones familiares, no hay más pensiones a la vejez, siempre y cuando esta renta básica sea superior al monto de las asignaciones familiares, y vamos a simplificar, a reunificar, a unificar el sistema de protección social, ¿por qué no? Entonces, hay que animarse a pensar distinto y con audacia. Este es el momento, esta es la oportunidad histórica que tenemos como uruguayas y uruguayos, de decir, hay que encontrar caminos audaces, innovadores y absolutamente viables para superar esta crisis. Muy bien, Cristian Mirza y José Miguel Busquets, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y espero que en la próxima, si es que me invitan, dentro de tres meses, nos podamos abrazar. Sí, bueno, esperemos que en tres meses sí. Y Busquets la próxima vez, lo esperamos acá al piso también. Sí, también. Quedó, no le preguntamos de Guantánamo, no le preguntamos de... Bueno, para otro programa. Vuelve, vuelve dentro de tres meses. Sí, en tres meses, lo tenemos por esto, no, pero por otros temas, podemos seguir preguntando el tema que no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Y no tenemos más tiempo porque tenemos del otro lado a Mariana Pomies, directora de la consultoría.